Son horas decisivas para determinar si habrá paro o no el próximo día lunes por parte de camioneros. Un paro que además sería por tiempo indeterminado porque fracasó ayer la paritaria. Agustina. Piden un 131% para todo el año. En realidad a ellos ya les entregaron un 31% en el mes de abril de este año y para cerrar la paritaria están pidiendo esa recomposición que por supuesto le ganaría a la inflación que está prevista en este 2022. Por eso es que desde el gobierno están de alguna forma intentando frenar esta suba del 131% porque dicen que no ayuda a este espiral inflacionario en el que nos encontramos desde hace tantísimo tiempo. Ayer hubo una reunión entre el gremio y las patronales porque estamos hablando de tres cámaras en particular que son las que se reúnen con los trabajadores para definir de qué forma se va a implementar ese aumento. Claro, lo que nos decían ayer es que de esas tres cámaras hay una que no está aceptando el aumento solicitada por el sindicato. Y ayer en Radio Unigüel estuvimos hablando con Ricardo Letard, que es el representante de los camioneros en la provincia de Mendoza. Y vamos a compartir con ustedes lo que nos decía para volver en un ratito con más información. Y sí, la verdad que hoy día se fracasó porque venían a ofrecer mucho menos de lo que realmente se merecen los trabajadores. Compañero Moyano, mañana tenemos una reunión de consejo directivo para ver la forma de llevar la medida del día lunes. De las tres, FADEAC es la que no quiere dar el brazo torcer, que sabemos cuáles son los motivos, que está la señora Arieto atrás de todo eso, presionando a los empresarios para que no avancen con la negociación con nosotros. Lo dice dicho por los mismos empresarios. Bueno, Ricardo Letard nos decía además que para hoy está prevista una reunión que ha sido solicitada por el Ministerio de Trabajo, que está intentando terciar en este conflicto porque lo que quieren es evitar el paro del próximo lunes con todo lo que se implica. No es lo mismo que pare cualquier gremio, sin desmerecer a nadie, a que paren los camioneros, porque no solamente implica el paro de camioneros, sino el paro de todas las actividades que tienen que ver con el transporte de lo que se imaginan. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo está intentando terciar en esta situación, más allá de la opinión que han esgrimido en relación al porcentaje de aumento que pide el gremio, y esto se va a llevar adelante el día de hoy. ¿Qué nos decían ayer desde el sindicato? Si no hay acuerdo entre el jueves y el viernes, nosotros vamos a una medida de fuerza, pero tienen la esperanza de que esta única cámara que les está diciendo que no, cambie su parecer en las próximas horas. Por supuesto, vamos a estar atentos y lo vamos a estar compartiendo con ustedes en las próximas horas. Bien.